Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el Funko Pop de Cobalt o el Marshot de Mandalorian y el libro de Boba Fett, que por cierto para mí aún está con vida, espero podamos volver a verlo en la próxima temporada del Mandalorian. Pero mientras tanto veamos este Funko que es en el que está con la armadura de Boba Fett y para eso tenemos aquí también el Pop de Boba Fett de la misma Wave que vimos también en otro video que se los dejo aquí en la esquina. Entonces vamos a compararlo porque vendría a ser la misma armadura la que están usando. Atrás tenemos los otros Funkos de esta Wave, Mando, Boba Fett, Ahsoka, The Child, el Dark Trooper, Fennec y Luke del que hace poco subí el video donde también lo comparamos con Mando porque ambos llevan a The Child. Bueno, ahora sí saquemos la caja, vamos directo a la armadura. Aquí está, Cobalt van fuera de su caja con su blaster desenfundado al lado en la mano derecha y toda esa pose de Western que este personaje le daba también a la serie. El jetpack de Boba Fett, bueno el casco por atrás todo dañado, sus botas que no son las mismas que Boba Fett, eso sí, no se lo quitó Mando. Y ahora veámoslo junto a Boba Fett. Tiene bastante parecido el casco aunque no es el mismo, no es idéntico. Me gusta más el de Cobb Band porque no tiene tanto, tanta pintura metálica como tanto, tanta apariencia de estar desgastado. Aquí pueden verlo por el costado tienen los 12 Viewfinder y todo. Y adelante, miren eso, no tiene tanto plomo, tiene más verde y ciertas partes en plomo sí, pero no tanto, tanto plomo como el de Boba Fett. Boba Fett tiene esas manchas grandes y aparte bastante por ahí pequeñas cositas de plomo pero tiene mucho más que el de Cobb Band. Luego la parte de la armadura en el cuerpo, lo mismo, la de Boba Fett tiene más, apariencia de estar más desgastada que la de Cobb Band. La de Cobb Band solo tiene una marca ahí. Además de eso, algo notable es el logo de Boba Fett, el escudo de Boba Fett, que como pueden ver en Boba Fett está en tamaño muchísimo más grande que el que lleva el Marshall. En el caso del Marshall es una cosita bien chiquita y ahí no entiendo muy bien por qué, porque supuestamente ahorita todavía no está Boba Fett con su armadura restaurada. Entonces vendría a ser la misma armadura la que están usando ambos personajes. Y bueno, el cuerpo tampoco es el mismo. A Boba Fett se le ve un poco más, digamos que gordito, más grande. Se le ve más ajustada la armadura que a Cobb Band, que es cierto, es como sale en la serie. Tienen con texturas distintas los personajes. Aquí tenemos los costados. También cambia un poquito, no tanto, pero sí hay cambios en las sombreras. Y volviendo al jetpack, también se ve más dañado en el caso del de Boba Fett. O sea, no es exactamente la misma armadura. Y bueno, ese ha sido el Funko Pop de Cobb Band, que me ha gustado bastante. Me ha gustado más que el de Boba Fett, al menos que el que salió en esta Wave, que viene con esa especie de túnica negra debajo. Cobb Band, me ha gustado el color, no es tan exagerado en la dañada de la armadura. E incluso tiene una versión Chase en la que Cobb Band o el Marshall está sin el casco. Entonces eso también está bastante interesante. Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Les dejo igual el video de Luke ahí al costado, por si no lo han visto, con Grogu. Y después tendremos otro Funko de Mando, el que brilla en la oscuridad, el que es como un holograma, y el Dark Trooper con The Child, el que nos está faltando de esta Wave. Bueno, uno de Dark Trooper, por ahora no tenemos ni uno de Dark Trooper y pues estoy esperando justo al que viene con The Child, que me parece una mejor opción, porque brilla en la oscuridad y está con The Child, la diferencia del regular de esta Wave. Y bueno, ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.